45 años hace ya que fundamos esta Peña Majadonda y bueno, hoy es el día en el que celebramos todo el fruto de preparar este evento. Este mensaje que mando desde aquí, desde la Peña Majadonda, a todos los majariegos, a todos los madrileños, a todos los madridistas, aquí tienen su peña, 45 años llevamos ya, esperamos que sean 50, 60, los que podamos celebrar y su rincón madridista lo tienen aquí, en este barrio de Madrid. Gracias a todos por venir a nuestro aniversario un año más. Lo importante es que poco a poco vayamos siendo una familia cada vez más grande. Volvemos a juntarnos y que quiero que sigamos nos viendo por muchos años más. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimo orgullo. Me gustaría que hubiese mucha más gente, pero los que somos, somos bien avenidos y no hay ningún problema. En aquel año nos dimos cuenta que hacía falta algo de esto y lo fundamos y la verdad que ha avanzado muy despacito, con sus más y sus menos, pero afortunadamente llevamos muchos años muy tranquilos y como una familia, exactamente. Celebrar una peña un 45 aniversario es una alegría, una alegría inmensa. O sea, yo les conozco hace muy poco tiempo, hay gente aquí que lleva más de los 45 años y de verdad que somos como una familia. El entrar en la peña como socio ha sido tremendo, o sea, tener una amistad con todos, camaradería, ilusión, una maravilla, una maravilla. Además es una peña muy… somos todos muy amigos. La verdad es que este tipo de reuniones, pues la verdad es que se agradecen, las hacemos una vez al año y este año, pues el 45 aniversario, pues con más motivo de reunirnos y, bueno, siempre en buena compañía de maridistas que se agradecen. Tenemos una asociación de maristas y una peña con gente que lleva muchísimos años en ella y que hemos siempre intentado mantener ese núcleo de gente y siempre tener unas raíces que nos unan siempre y hemos viajado mucho, hemos hecho muchas cosas, nos hemos… hemos estado siempre muy unidos. Soy Marina. Yo me llamo Mari Carmen. Estamos celebrando nuestro 45 aniversario de la peña del Real Madrid de Majadahonda. Un esfuerzo grandísimo que hacen las jugadoras del Real Madrid y que sigan así. ¡A la Madrid hasta el final! Estar aquí otra vez con todos los amigos y todos los madridistas, celebrando otra vez el 40 y ya muchos años de la peña y estoy muy feliz y contento de estar aquí hoy con todos mis amigos madridistas. La clave está en que todos los que hemos ido renovando la cúpula, la directiva, pues hemos seguido las mismas líneas de los que la han creado. Yo me siento muy orgulloso de haber colaborado unos 10 años como presidente y ahora estoy muy contento de que el presidente que me sigue esté haciendo una labor impecable. Estoy muy, muy, muy orgulloso de haber colaborado y colaborar ahora o viendo que el presidente está haciendo una labor muy importante y muy bonita. Realmente la fundación de esta peña tiene su origen. Al final es un grupo de amigos que se juntaron y a partir de ahí que fundaron esta peña y a partir de ahí ha sido un grupo de amigos y amigos de amigos y al final lo que queremos es que esto más que una peña sea un grupo de amigos que hagan actividades, vamos, frecuentemente. Temas a recordar, pues yo creo que los últimos viajes que hemos organizado, como fue el año pasado que fuimos a la final de París o este año que fuimos a Sevilla. Cuando uno está en Sevilla y ve cómo ese grupo de tres autobuses animaba, esa afición que teníamos y cómo acabo todo aquello, eso uno disfruta viéndolo. Hola, soy Elisa Tendero, somos de la Peña Madridista Campamento. Quiero desear felicidades por su aniversario, su 45 aniversario. La Peña Madridista Majada Onda. ¡A la Madrid! Me llamo Pedro, soy presidente de la Peña de la Estación de Collado Villalba y estuve contento de estar acompañando a esta Peña de Majada Onda, una Peña ya con 45 años de vida. Así que un saludo para todos, muy agradecido de que me hayáis invitado y seguid siempre como estáis, que creo que merece la pena. ¡A la Madrid! Hola, soy Carlos Martín, presidente de la Peña Villalba del Pardillo y nada, pues desearles muchas felicidades por su 45 aniversario a la Peña Madridista de Majada Onda, una Peña amiga, desde que nosotros existimos, después que ellos. Y nada, desearles lo mejor y muchas felicidades y a la Madrid. Pues mira, yo soy familia muy lejana de Goyo Benito y me acuerdo un día en el Fondo Sur que metió en un gol a lo puerto de cabeza en una eliminatoria, no sé si, te adudo si fue de Champions o de Europa League. Y aquel día lloré como un enano. Al principio, cuando nos íbamos todos al Talés Herrera entonces, que nos lo pasábamos de vicio, que coincidí con las fiestas de Coruña y hemos hecho viajes maravillosos en verano por allí en aquella época. Mi mejor recuerdo, la final de la Copa de Europa del año pasado. La primera vez que asistía a una final de Copa de Europa en directo y más siendo el Madrid. O sea, eso ha sido un recuerdo, pero imborrable. Lo tengo grabado en el corazón y en la cabeza. O sea, eso ha sido la mayor felicidad. Mi mejor recuerdo como madridista. Madre mía. Yo creo que, con diferencia, Lisboa. Yo creo que ese es el punto clave de muchos madridistas. Eso no se va a quitar de la memoria a nadie. Ni a uno ni a otros. El de Enviatovic. El de Enviatovic, por supuesto. Después de 32 años. Yo no conocía a Copa de Europa. No las conocía. Y esa fue la primera mía y la primera de muchas. Y esa fue especial. Mi mejor recuerdo como madridista son muchísimos. Muchísimos. Pero quizás lo más increíble fue el partido Real Madrid-Manchester City en el Bernabéu. Que eso quizás no se vuelva a repetir por muchísimos años en el fútbol. Solamente los madridistas hemos tenido esa oportunidad enorme y exclusiva de, en minuto 90, estar perdiendo por 2-0 y ser campeones de Europa. Eso creo que solamente tenemos la gracia los madridistas de haber podido disfrutar de ese partido inovidable. Uy, de mi padre. Mi padre es el que me apuntó a la peña. Yo desde muy pequeño mi padre me apuntó a la peña. Yo venía con ellos y ahora, bueno, mi padre no está aquí. Siento que no hubiera este momento, que me hubiera visto como presidente. Que aquel pequeñajo que apuntó a la peña hoy en día es el presidente de la peña Majadonda. Ser madridista yo creo que es una forma de vivir. No somos anti-nada. Para mí es una devoción. Lo nuestro es afición, devoción. Es cuestión de animar a nuestro equipo. Y es el día a día. Vener madridismo no es vender camisetas. Es vender una forma de vivir, una forma de conocer, una forma de sentirse en familia como estamos hoy aquí en esta comida. De mi padre precisamente no, porque mi padre no era futbolero. Pero yo es que, o sea, de pequeño siempre, siempre, siempre veía los partidos del Madrid. O sea, yo creo que incluso estando en el vientre de mi madre, que para descanse, yo era madridista ya. Pues un orgullo. Un orgullo de pertenecer a esta gran familia, a este gran club, que somos el club más grande del mundo, la afición más grande del mundo y la peña mejor del mundo. De verdad que sí. De mi padre. Mi padre era madridista y yo de pequeño, yo no me acuerdo. Él decía que no cenaba cuando perdíamos y que lloraba, además. Y sigo así. Hay veces que lloro ahora ya por perder, no, pero de alegría alguna vez sí. A mí es mi religión. No existe otra cosa nada más que el Real Madrid. Lo último que ha sido la Copa del Rey en Sevilla lo pasamos muy, muy bien. Fue un momento muy, muy agradable. Bajamos en familia. Nos hizo un día estupendo. El madrino brindó una final increíble. Y me quedo con la final de Sevilla con los Asuna. Pues me vine de familia, de padre. Mi padre me llevó, de 10 años, me llevó a Bernabéu, un Real Madrid Athletic Club de Bilbao, año 86-87. Y vi aquello y dije, uff, madre de Dios, esto es muy grande. Me hice desde pequeñito del Real Madrid porque yo, las primeras noticias que yo he tenido del fútbol fue cuando Amancio Amaro Varela, de La Coruña, marcó tres goles en un campeonato europeo y se me quedó grabado. Me hice del Real Madrid a 100%. Y aquí estamos. En mi vida personal, pues la verdad es que es una forma de entender el deporte. Si inculco a mis hijos, mi hijo juega a fútbol, muy pequeño, juega a fútbol, está federado. Y les intento inculcar el deporte como un valor. Y el Madrid es lo que transmite, un valor, una importancia, un deporte. Estamos en los 45 y quieras que no, el tema de los 50, el tema de los 50 impresiona. La organización de los 50 aniversarios impresiona porque al final se intenta buscar algo a la altura, ¿no? De la historia de 50 años de esta peña. Bueno, pues yo, pues la primera Champions que he podido ir a París contra el Valencia, pues he vivido una sensación que no conocía. Y bueno, hemos estado en París, traernos la Champions para el Real Madrid, pues fue, pues la fecha fue inolvidable. Yo tengo un sobrino que lo llevé por primera vez una vez al Real Madrid y cuando salió del estadio dijo, ¿cómo es posible que la gente no sea del Real Madrid? Y me quedé que todavía no he explicado eso, ¿no? Un niño de 7 años, es decir, ¿cómo es posible que la gente no sea del Real Madrid? No todo el mundo sea del Real Madrid porque es que esto es impresionante, ¿no? Pues a la Madrid y nada más. Por supuesto. ¡A la Madrid y nada más! ¡Viva el Real Madrid y viva la peña de Majadahonda! ¡A la Madrid y nada más! Y hasta el final, siempre. ¡A la Madrid y nada más! Desde la peña madrista Majadahonda, ¡A la Madrid y nada más! Desde Majadahonda, ¡esto es todo! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid y nada más! Gracias por ver el video.